Muy buenas chicos, ¿queréis saber qué incluye el nuevo pase de batalla? Mandalorian, nuevas skins, pues estén muy atentos al siguiente vídeo, ¡empezamos! Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, soy Kanek y vamos a hablar del pase de batalla. Esta temporada ha empezado fuerte, después de la que tuvimos con Marvel y que acabó con todo el ataque de Galactus. Entonces vamos a ver que podemos encontrarnos en este nuevo pase de batalla para que decidáis si queréis ir de gratis o queréis comprarlo esta vez. Así que vamos a ello. Nivel 1 tenemos a Mando, nivel 3 su icono de estandarte, nivel 5... Bueno, está chulo. Esta sí que está chula, esta va a ser de fondo de pantalla en cuanto la consiga. Y al razón crees... Esa hay que verla. Porque hay algunos que... Esto lo malo es que te ven desde muy lejos. Está muy chula. Lo único que sea como... Bueno, halcón milenario, que es que te hace un efecto de luz que te dejaba ciego, no sabías ni aterrizabas. De todas maneras, los que son tan grandes no me gustan, porque luego no sabes muy bien dónde te aterrizas, pero... Pero bueno, a ver a qué efectos de sonido tiene y todo, hay que probarlo. Y parece que Mandalorian ya está, por el momento. Aquí tenemos el nuevo personaje, Riz. No sé si es chico o chica, no me queda claro. ¿Qué más tenemos? Esto se parece que es su mochila, ¿no? Caballo de hipervuelo, ¿vale? Una maza. Sudo a la delta. De color azul, ¿vale? ¿Qué más? Tortitas. Este sí es guay. Está un buen montón. Ya si gotearas y ya la caña. Qué bueno. Me encanta. Sudo con la cuchilla ahí, llena de caramelo. Es un dulce. Y aquí tenemos a Mancake. El hombre de tortita. Sudo a la delta. Bueno, es nada del otro mundo, la verdad. Pero bueno. Y aquí con un traje más chulo aún. Está un poco alto el sonido, ¿verdad? A ver, ya. Vamos a bajarlo un poquito. Ahí está. Apila todos los que puedas. Está muy guay. Rollo Spaghetti Western. Estas deben ser las espadas de la bárbara. Muy bien. Los ojos... Cuidado, ¿eh? Me asustan. Un escudo. Y las alas. Estas alas... Habrá que ver si son solo suyas o de otros. Porque hay muchos personajes que se les quedarían muy bien. El hacha. ¿No teníamos unas espadas? Debe tener varias armas. Oh, el pelo se convierte en... En serpiente, rollo medusa. Qué chulo. Y esta... Y esta... Que es una armadura. Tenemos también una lanza. Anda, se nos transforma. O sea que... Luego seguramente nada hay como todos, ¿no? Pero... A lo mejor cuando te vienes en el agua... Se transforma. Está bien, está bien. Y esta es ya con una armadura, ¿no? O sea, una armadura. Con los águilas. Mastocha. Sí. Y con la... La sombra ahí. Qué chulo. Y ni siquiera hay tres ya vamos, ¿eh? Sí, qué caída. Esto ya es un rollo sombrío. Qué desear el señor. A primera vista... No me da la atención. Vale, aparte la sombra está chulo, pero... Es un tío con... Un traje normal. Esperemos que el skin tenga otras variantes. Su mochila con dos espadas. Está bien. Y las dos espadas. Vale. Es aquí normal. Vale, vale, vale. Esto ya es otra cosa. Es un poco rollo Iron Man cuando se transforma. Sí, Hulk. Está bien, está bien. A este ninja... Ninja mecánico o ciber ninja. Tiene muy buena pinta. A ver si va con los cuchillos a juego. Bien. No me va. Y la chica de anime, ¿no? Oh, con una tablita de surf. Bueno, eso está bien. Además, así está rollo pintada, rollo dibujada. Me gusta. Lexa, que no te engañes a mi sonrisa. Con los brazos metálicos. No hemos tenido ninguno tan anime, ¿no? O sea, hemos tenido rollo anime, pero no así dibujados. Mola. El rollo se transforma en robot. Y aquí se va a ser la transformación, ¿no? ¿Protocolo de casualidad? Sí, eso es lo que veíamos en el vídeo de la intro. Y esto, si lo acompañas con esto, da casi miedo. Y el último es el bárbaro. El gladiador de arena. Aquí le tenemos que es el básico, sin nada. Por aquí ya ha aplicado un poquito de armadura. No, solo la máscara, ¿no? Realmente. Sí, solo la máscara. Sus armas, que son un par de manguales. A ver que vea el efecto que tiene esto cuando pegas. Aquí ya le han puesto a hombrera ya. Me quedo bien. Y aquí, hombrera y casco. Aquí veo casco de gladiador. Pero hay más variantes. Tenemos armadura rollo gladiator. Ya... Full armadura, que esto ya impone más. Y ya sí le ponemos... El casco. Y ahí, para la violencia de boca. Ya sabíamos yo que estaba Baby Yoda. Y lo dejan para el nivel 100. Que nos confundamos. Durante la Baby Yoda. Va Mandalorian. Y la armadura plateada, también nivel 100. O sea, vamos a tener que echarle aquí con cuantos niveles. O comprar los niveles. Que es la opción. Bueno chicos, son todas las recompensas que hay. Así que vosotros tened cuenta si os compensa Mandalorian esta vez para comprar el base de la talla. O preferís ir gratis. Cualquier opción sabéis que siempre es buena. ¿Y qué más tenemos? Más trajecitos, ¿no? La chica en plateado. Mancake. Un poncho. Me sigue gustando más el otro. El sombrío este de color verde. Le queda como el culo. Y la chica de anime. Con otro colorcito. Y este es muy Sailor Moon. Caballeros del Zodíaco. Los colores no me molan. Pero bueno. Este sí. Este es de historia. Ese fuego... rosa. O púrpura. Que os iluminan los ojos de medusa. Sí, sí, sí. Este sí. Y esta que es el personaje oculto de la temporada. Porque no lo reconozco. ¿No juego cada color? No. No me suena desde luego. Bueno, y aquí tenemos más cosas. Así que... Ya nos dirán. Bueno chicos. Espero que os haya gustado. Si es así. Darle un like. No olvidéis suscribiros. Y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.